Rubén Darío Anoche soñé que estábamos los dos Nos dábamos amor que hasta sentí Su respiración y el aroma del perfume de tu piel Pero todo era un sueño y se acabó Y al despertar no la encontré Me tristecí y hasta lloré Tan solo vi en la pared la foto de los dos Y me invadieron los recuerdos de los más bellos momentos El amor es un misterio, yo no entiendo la razón Si me juró que volvería Me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me tristecí y hasta lloré Tan solo queda en la pared la foto de los dos Jamás imaginé que la ausencia de su amor Me hundiera en el dolor dejarla ir Fue mi gran error Fue mi gran error Y ahora muero porque la siento perder No me lloré No me llama, no me escribe y yo que haré Y al despertar no la encontré Me tristecí y hasta lloré Tan solo vi en la pared la foto de los dos Y me invadieron los recuerdos Y me invadieron los recuerdos de los más bellos momentos El amor es un misterio, yo no entiendo la razón Si me juró que volvería Me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me tristecí y hasta lloré Tan solo queda en la pared la foto de los dos